Hola, soy la doctora Emma García Campos, especialista en trastornos de sueño y estos son mitos y realidades. ¿Mito o realidad que si una persona duerme bajo el efecto de alguna droga puede morir? Efectivamente, hay que tener mucho cuidado, sobre todo los medicamentos para dormir, son depresores del sistema nervioso central que pueden generar relajación y con ello puede generar la muerte. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay algunos medicamentos que inclusive se están utilizando para un consumo recreativo, sobre todo en jóvenes, y cuando se mezclan con alcohol es muy, muy peligroso. Por eso es muy importante que estos sean medicados adecuadamente por un especialista. Mito o realidad que hacer varias siestas de 90 minutos es mejor que dormir 8 horas seguidas. Esto es un mito, desafortunadamente mucha gente piensa que el dormir la siesta con eso va a ser suficiente. El sueño no se recupera. Nosotros debemos dormir aproximadamente de 6 a 8 horas para tener un sueño reparado. Mito o realidad que mientras más horas se duerme, más se crece. Esto sobre todo es en los pequeñitos, ya que durante el sueño se secreta hormona de crecimiento. Entonces, durante el sueño va a permitir que esta hormona se secrete adecuadamente y se crezca, ya que va a haber mayor cantidad de este en el torrente sanguíneo. Obviamente no solamente es el dormir, sino también una buena alimentación, el hacer ejercicio y los buenos hábitos durante el sueño. Mito o realidad que la forma más recomendable para dormir es la posición fetal. Se recomienda principalmente tratar de dormir de lado para no lastimar la columna y que todo el peso de nuestro cuerpo no se vaya sobre la columna, principalmente del lado izquierdo para permitir que algunas venas y algunas arterias importantes pueda circular adecuadamente la sangre. Mito o realidad que la falta de sueño puede traer trastornos mentales. Entonces, efectivamente, el no dormir bien nos genera sueño no reparador, genera también las fracturas de sueño que no se alcanza en las fases de sueño completas y entonces al día siguiente tenemos somnolencia, cansancio y que estemos más irritables. Entonces, es muy importante que durmamos adecuadamente, ya que esto nos puede causar depresión y otros trastornos mentales. Muchas gracias. Soy la doctora Emma García Campos, especialista en trastornos de sueño. Esto fue Mitos y Realidades. ¡Sale el sol! Lunes a viernes 9 a.m. ¡Participa en Imagen Televisión!